La Policía Central ¿Y ahí tenían que estar? Solo parados ¿Solo parados? Solo parados ¿Y a esa gente, cada cuánto le llevaban comida? No, no, se les daba Y como en ese tiempo llegaban a preguntar por él Y aquí no está, aquí no está Y no se daba información ¿Y cuando los encontraban muertos, qué hacían con ellos? Y los abotar en la noche Aquí deben de estar los cuartos de tortura Exactamente Cabal, salí yo no acá Aquí había unas pilas donde lo metían a uno a hacer la tortura Y todo esto de acá Sí, esto era Me amarraron los dedos con unos alambres Que los alambres se me metieron a los dedos Allí fue donde me cortaron los dedos con ese alambre Así colgado ellos decían que jamás iba a volver a curar Esa noche recuerdo que empezaron las torturas Y los golpes Me llevaron desnudo a un lugar Y ahí empezaron a golpearme Y ahí fueron muchas de las torturas Y ahí No sé, no sé, no lo hicieron a bir britán Sí, no lo hicieron a buscar CC por Antarctica Films Argentina